Eh, venga, os ponéis, os ponéis, venga, os ponéis, dejad la bola en el suelo, Carmen. Bien, la bola en el suelo. Entonces digo, lo vais a hacer despacio. Uno, salid todos hacia la derecha. Paséis por detrás de la pica que tenéis detrás. No, para el otro lado. No, por favor, Navid. Bien, que vamos en el sentido de las agujas del reloj. Y dais la vuelta a todas las picas, todas, todas. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera. Entonces, cuando llegáis, la última sí la podéis saltar y pasar por debajo de la pierna. Pasar, pasas por debajo de las piernas. Pasas por debajo de las piernas, tú también. Por debajo de las piernas. Bien. Pasas. Bien. El rojo que está delante de Noah era pasar por debajo de las piernas, tú también, con el balón. ¿De acuerdo? Y entonces ya le pasáis el balón al siguiente. ¿Vale? ¿Entendido? Y tú ahora que vas a la última, E. Y ya que habéis hecho esto, el que ya ha pasado el balón, después de haberle dado el balón al compañero, se pasa al final para que el relevo lo vaya cogiendo el otro. ¿De acuerdo? E. Tenéis que estar numerados del 1 al 6. Tenéis que estar numerados del 1 al 6. ¿Vale? ¿Entendido? Venga, preparados. Venga, preparados. Venga, preparados. ¡Venga, preparados! 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 ¡Gracias! Más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Laura te ha saltado la pica! ¿Pero la habéis hecho dos veces, uno? Ha ganado el equipo de Noa, Paula, ETC. ¿Habéis llegado vosotros antes? Bueno, como no me he dado cuenta, dos aros para cada grupo. Venga, dos aros para cada... Dos aros para esos tres grupos. Dos aros para esos tres grupos. ¡Eh! Tenéis que gritar quién ha ganado. Venga, rápido. Dos aros para cada uno de esos tres grupos. ¡Eh! Para... Dos aros para esos tres grupos solo. ¡Nabil! He dicho, ¿para qué el grupo? Para ese y para este. ¡Eh! Vale, uno. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Para vosotros no. ¡No! Para vosotros no. Allí. Para vosotros no. ¡Eh! Para vosotros por ahora no hay penalización, pero no podéis ir más lento. ¡Eh! Esos dos aros, ponlos allí. ¡Eh! Vuestro grupo es difícil y más lento. Habéis tardado hasta en salir. Habéis tardado hasta en salir. Eso es verdad, que es allí, claro. Es que me creí que va para acá. ¿Vale? Y que se note que haya competición. ¿De acuerdo? He dicho que aquel grupo, a este y a este, dos aros por grupo. Aquel, un aro. Y a este, no aro. Es que era como que tiempo de reacción negativo. ¿Vale? ¡Eh! Poneros, venga, preparados. Uno, tres. ¡Eh! 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 ¡Parar, parar! El tres es como el juego del pañuelo. Solo uno. Igual que hemos hecho al principio. Por eso está numerado. Han ganado los de Darío. Darío, un aro. ¡Vamos! He dicho Darío. ¡Eh! Si digo estrella, todos. Si digo un número... Si digo estrella, todos. Si digo un número, como el juego del pañuelo. Solamente... No. Había... Pues porque había equivocado. Y yo tampoco me he dado cuenta. Es verdad. Y de verdad es que lleva razón pensada. Digo, pues he dicho estrella otra vez. Pero no, no. Solo es... Si digo un número, sale ese número. ¿De acuerdo? Como el juego del pañuelo. ¿Vale? ¿Vale? Pero si dice estrella, ¿qué pasa? Todos. Uno detrás de otro. Si digo estrella, Paula, son relevo. Y hacen el relevo todos. Si digo un número, solamente un número, Paula. ¿Vale? Dos. Dos. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, relajaros, yo creo que han ganado los de Darío, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh, un momento! Si no le habéis dado la vuelta a la pica, vosotros. ¡Eh! ¡Eh, por favor! Tenéis que darle la vuelta a la pica al salir, por eso es lo de salir hacia la derecha. Solo al salir, al entrar. Venga, uno para cada uno, Nabil. Uno para cada uno. ¡Eh! Por favor, silencio, silencio. Ser mucho más cuidadosos en lo de las picas. Y tenéis que salir por la derecha y la última pica no hace falta que le deis la vuelta. La última pica nada más que le deis la vuelta a la penúltima, a la vuestra no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A la vuelta tenéis que darle la vuelta a ese y a la salida a este. Pero al vuestro no le tenéis que dar la vuelta al volver, ¿de acuerdo? ¡Terremoto! 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 ¡Paula, terremoto! ¡Aula, terremoto! ¡Aula, terremoto! ¡Aula, terremoto! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Venga, eh! Cuando yo diga que quiero que me toquéis las pelotas, lo diré. Ahora las dejáis juntar con os. ¡No! ¡No, no! ¡Venga, rápido! ¡Volvemos! ¡Venga, cada uno a su grupo! ¡Venga, cada uno a su grupo! ¡Uno! ¡Gracias! ¡No! Sí, sí, vosotros cogeo un aro. Sí, sí, ella, ella. Venga, rápido, rápido. ¿Antes habéis cogido vosotros aro? Pues, traete un aro para ellos. Eh, no dos. Uno. No, no, ese déjalo ahí. Es un aro solamente para vosotros. Uno solo, no dos. El de antes, que ahora nos toca. Eh, déjalo ya. ¿Quién está lesionado? Venga, rápido, poneros, venga. ¡Tres! ¡OBRE! ¡OBRE! ¿Vamos, vamos? ¡V José, amigos! ¡Vamos, vamos! ¿Preparados? ¡Venga! ¿Qué número he dicho ahora? ¡Cuatro! ¡Al de la camiseta que está limpiando el suelo! ¡Cinco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Paula! ¡Paula! Luego lo de cuando ellos ya habían llegado, estaba entrándonos. ¡Carmen! ¡Carmen! Que para vosotros no hay. ¡Infarto! ¡Mamá! 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 ¡Infarto! ¡Comываем! ¡Mamá! ¡Infarto! ¡Vale! ¡Los vemos! ¡Venga, poneros todos! ¡Está bien, Noah! ¡Venga, vamos! ¿Qué número es el último que he dicho antes? ¿El cuatro? ¡Seis! ¡Luego lo mira en el bar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lucía, qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? El cuarto Vale, vale Atragantamiento ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Volvemos! ¡Rápido! ¡Volvemos! ¡Es abajo! ¡Es más abajo para que suba hacia arriba! ¡Aquí abajo! Sí, porque es para que todo el paquete intestinal empuje al diafragma. Es que si lo das muy arriba es más... ¡E! ¿Qué número tienes, Noa? Que ya es que estás cogiendo. ¡Estrella! 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 ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado, Mario! ¡Pero falta una vuelta! ¡No, no! Es probable que hayan ganado, siempre han ido primero. Siempre han ido primero, coger un aro. ¡No, coger tres aros! ¡Tres aros! Pregúntale a Paula cuáles son las picas que ha pasado ella. No, no, pregúntale a Paula las picas. A aquella le das la vuelta y entra la tuya. A todas le viene igual. A todos. No, porque tenemos una pica más que el resto. ¿Una pica más? Claro, cada vez que tiene su pica y nosotros tenemos otra más. Porque no existe y la verdad es una pica. Ah, pues quítala. Quítala, quítala. Quítala. Quítala pica. Ponla en el centro, ponla en el centro. Un aro. Vale. Sí. Un aro por buena gente. Vale, Noa. Un aro para ella. No os preocupéis. Venga, rápido, sí. Venga, pero rápido. Ahora no hay inundación, que veo mucha gente llevada. Siguiendo. E. Inundación. Subir hasta arriba, que no llegue el agua. Vale, perfecto. Podéis bajar. Venga, bajar. Venga, bajar. Pues nada, porque uno de tu grupo coja dos números. Y tú te pones de árbitro. Aquí sentado. Eh, aquí sentado. ¿En el coche? Sí. No, no, ponte allí en los carritos y le das a la gente los aro. Que se ha jodido. Sí. Claro, claro. Sí. ¿Pero qué me dices? Te lo juro, eh. Dale una pata y ponlo para ahí debajo de la mesa o lo que sea. Yo no lo he perdido, eh. Yo no lo he perdido. Venga, E. Tres. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Punto de encuentro! Lucía, rápido al punto de encuentro, que te va a quemar. Vale, volvemos. Rápido al sitio, Nabil. Poneros en fila. Uno. ¡Ganan aquello! Darío, no has pasado por detrás, te han echado el balón. O sea, no. Tiroteo. Deja el aro ahí, venga, y ve para allá, tiroteo, para todos, tiroteo. Agacharos, poneros ahí como eso, ahí, tiroteo. ¡Taparos con la mochila, hombre! Vale, venga. Hay algunos que no cuesta mucho trabajo ponerse la mochila delante. Sí, Paula, por favor. Yo es que me he hecho de veras, chale con tu bala. Sí, ¿no? Que llevas ahí a cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!